Hace ya unas dos, tres horas ya usted es miembro de ACIMAN. Sí, fíjese que el día de hoy nos integramos ya formalmente a esta agrupación ciudadana manzanillense y lo hago con un gusto porque coincide con mi ideología, con mi forma de pensar y sobre todo por el objetivo que es solidario con nuestro municipio de Manzanillo. Como miembro fundador y como presidente del movimiento juvenil ciudadano de una agrupación también que en lo personal hace tres años tuve bien fundar. El día de hoy nos integramos pues ACIMAN dejando atrás y dejando hasta el día de hoy ya esta organización para incorporarme de lleno a lo que es ACIMAN e iniciar una nueva etapa en las organizaciones de la sociedad civil en Manzanillo con la finalidad de seguir trabajando pero ahora más fortalecidos con este gran equipo de ciudadanos que integran ACIMAN y bueno pues tendremos que seguir trabajando más con Manzanillo pero ahora desde otra plataforma que desde el día de hoy me honro en formar parte. Señor Fernando, usted y su compañera, ¿cómo se llama su compañera? Mi compañera, Marta Nando, el día de hoy también se integra ACIMAN, usted puede iniciar los desayunos juntos y somos dos los que nos integramos a este grupo el día de hoy. Marta Nando es un servidor, Fernando Sepúlveda. A partir del día de hoy estamos a la orden de la ciudadanía en Manzanillo. ¿Usted algo que quiera agregar? Bueno, yo comentar que desde mis inicios en la plataforma estudiantil, en la Federación de Estudiantes Polimenses he estado muy interesado por el Ministerio de Manzanillo. Creo que esta agrupación ofrece una gran oportunidad para todos los ciudadanos que deseen hacer algo por su municipio porque es una plataforma seria, es una plataforma responsable y que nos brinda la oportunidad de poder hacer algo. Poder hacer algo, no solamente poder criticar, no solamente poder hablar de nuestras autoridades, sino poder coadyuvar y poder ser parte de este gran futuro, de este presente que representa a Manzanillo. Muchas gracias. Gracias.